y el profetizo sobre cada uno de los días vas a prosperar vas a ser un gran hombre y mujer y mucha gente va a estar salvada por el testimonio tuyo te voy a bendecir y serás bendición te agradezco Señor que tú eres todo poderoso y tú vas a hacer que esta iglesia a la siguiente fase vas a transizar, transicionar a hacer más grandes cosas en una visión más grande que tienes para ellos así como en mi vida me has hecho salir y soñar y creer antes de soñar antes de que vea necesito salir y oro por tu sangre ayude a esta iglesia que vean más allá de lo que han sido antes y tú tráelos a su futuro de la manera en que tú lo ves para ellos gracias Padre te bendecimos y te doblamos y te doblamos y te doblamos la gloria vamos a te agradecer Amén aplausos